Verano 2012 D.A.M. Record Este verano es una bomba, vamos a la playa o la pileta Porque las chicas están reatrevidas, muestran el coco, muestran las tete Verano, 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 calor, verano, 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 sudor, verano, verano Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una noche más a 10V, el programa más fresco de nuestra televisión Esta noche nos vamos a la biblioteca de la UNED Para conocer las opiniones de los estudiantes afectados por el cierre del Hospital de Santiago Lo que significa que la biblioteca municipal que se encuentra dentro del edificio Por lo que durante estos días estará cerrada Lo que afecta a los estudiantes que tienen los exámenes en septiembre Verano 2012 Todo, 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 todo son los libros Todo, todo, todo son los libros Todo, 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 todo son los libros Todo, todo, todo en los libros. Pues estamos en la puerta de la Biblioteca de la UNED con Paco Romera, que es un estudiante que viene aquí. Y Paco, ¿tú antes, siempre que has venido aquí a la UNED o te has ido a la Biblioteca del Hospital de Santiago? No, como estudiante de la UNED siempre he venido a esta Biblioteca de la UNED. ¿Y qué opina de que hayan cerrado la Biblioteca del Hospital de Santiago dejando a los alumnos que van allí en la calle? Pues algo entendible. Si se ha cerrado por reforma y tienen que arreglar lo que tengan que arreglar, pues no es tampoco la única biblioteca que cierra en época estival. Muchas universidades cierran la biblioteca o cierran todas sus sedes durante el verano y no pasa nada. Tendremos que acoplar como sea. Tú vienes aquí a estudiar como todo el mundo, pero ¿qué es lo que estudias? Estoy estudiando Psicología. Estoy en el primer curso y ya está. Normalmente estamos seis personas, siete personas, poco, en comparación con cómo estamos ahora, que estamos ocho por mesa y estamos veinticuatro personas. O sea, se ha cuadruplicado la capacidad de la biblioteca. Pero bueno, es algo temporal y ya está. No hay que darle tampoco demasiada importancia, pienso yo. ¿Cuántas horas estás aquí estudiando? Sí. El horario de la biblioteca es de 9 a 14 y yo suelo venir sobre las 10 y me voy a las 2 cuando cierra. ¿Y vienes todos los días? Sí, de luna a viernes vengo. Victoria Jiménez es otra de las estudiantes que vienen a estudiar aquí a la UNED. ¿Qué es lo que estudias, Victoria? Filología inglesa. ¿Y cuántas horas vienes aquí a pasar a estudiar? Pues depende del día, a veces pues dos o tres. ¿Y todos los días vienes? No, algunos solos. Y no sé si sabrás que la biblioteca del Hospital de Santiago está cerrada por reformas. ¿Qué opinas de eso? ¿Y que hayan dejado a algún accidente en la calle? Pues en verdad es que yo creo que deberían haber abierto otra sala o algo porque mucha gente ahora tiene que estudiar en casa o no tiene dónde ir. Entonces pues mejor... Y tú que estás aquí casi todos los días, ¿notas que viene mucha gente a la biblioteca a estudiar ahora en verano? Pues la verdad es que hoy se ha llenado más por eso porque ya no abre la otra, pero normalmente va más a la de la Hospital de Santiago. ¡Gracias! 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 Empecé a estudiar en casa que las distracciones son más! ¿Qué estudias? Veterinarias. ¿Cómo llevas ¿cómo llevas los exámenes? ¡Bien bien bien! Empecé a estudiar hace relativamente poco y así cogiendo todavía carrerilla y nada lo de la Biblioteca, esto pues más de la política de re-cortes y de cierre, lo de la reforma la verdad es que no en el hospital de Santiago pues una excusa más para cerrar una instalación publica y derrochar, entre comillas, menos dinero. Por eso nadaré Sin protecciones Sin miedo a ahogarme o a naufragar Sin mentirarme de respirar Ahora ya sé que se apaga cara No queda tiempo para tirar No dejaré ni un presente verbo Verano 2012 Seguimos enseñándoles vídeos divertidos y curiosos Que encontramos navegando por la red Ya sean de animales, de caídas, personas, coches, piscinas Pero siempre refrescantes Verano 2012 No, 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 no No, 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 no... No, 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 no ¡Suscríbete al canal! No, gracias. No, gracias. Morris... no 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 oooohh oooohh oooohhh oooohh oooohhh oooohh oooohh oooohhh oooohh oooohhh 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 what is this camel doing oh my god ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!